Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tampoco sabe quién disparó a su comandante. ¡Me os jodas! No olvidemos la naturaleza de esta conversación. Esto no es un juicio. Usted es culpable. Y sé cómo acaba esta jodida historia. No estamos aquí para maltratarle. Suéltale. En lo que concierne a cómo tratarle, nuestras órdenes son muy claras. Solo quiero llegar al fondo de esto. Y quiero hacerlo limpiamente. Bien. Entonces, ¿por qué tanto rodeo como descubrió la bomba nuclear en Teheran? ¡Qué gran ciudad! Sí. Solo nos faltan los cañones. No. Las ruedas del destino giran despacio. Rebelde, aquí en la red. Adelante. Rebelde, el análisis de daños en los objetivos del ataque aéreo no fue concluyente. No obstante, a partir de las tres, fuerzas de avanzada del regimiento del coronel Harrison capturaron el puente de Haffiye. Esto coloca a rebelde y al abrador en posición para capturar los edificios enemigos que concienden información estratégica. Vuestro primer objetivo es el apartamento fugir más allá del canal. Comenzaremos el ataque en un minuto. Preparaos para bajaros. Recibido. Ahí está el abrador. Vamos. A todas las unidades rebelde, comenzamos la misión. Repito, comenzamos la misión. Señor. Comprendido. Blackburn, prepara el mortero. Vamos. 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 Que nos acompañaste. Un No 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 ¡Coloca aquí el mortero! ¡Comprueba la máscara y el campo libre por encima! Campo, lanza al aire algún cartucho de iluminación. ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Necesito un reparto de cartuchos cuanto antes! ¡Salta ese muro ahora mismo! ¡Vamos! ¡No nos descargamos de eso! ¡Larrador! ¡No tiene que estar por aquí! ¡Spares desde un muro que lleva ahí enfrente! ¡A 150 metros! ¡No! ¡Nos han alcanzado! ¡No! ¡No! ¡No han alcanzado! ¡Abriendo fuego! ¡No! ¡No han alcanzado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A través del enemigo! ¡Metalladora enemiga en la planta baja! ¡Vamos! ¡A través del enemigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A través del enemigo! ¡Listiendo fuego! ¡Ametalladora enemiga en la planta baja! ¡Vamos! ¡Otra vez el edificio! ¡Ametalladora enemiga en la planta baja! ¡Vamos! ¡Atraversa del edificio! ¡Vamos! ¡Atraversa del edificio! ¡Vamos! ¡Atraversa del edificio! ¡Ametalladora enemiga en la planta baja! ¡Atraversa del edificio! ¡Atraversa del edificio! ¡Granada fuera! ¡Vamos! ¡Atraversa del edificio! ¡Despejado! ¡Granada! ¡Suscríbete! ¡Bueno, ¿verdadlo! ¡Vamos! ¡Gracias! Capitán Brady Un trabajo excelente asegurando los apartamentos Uno tren se separará de rebelde para esta misión Tú únete ¡Gracias! Señor, tengo dudas sobre esta ruta Uno tren es el pulso más rápido que podemos tratar hasta el barco Nos va a llevar directamente arriba Lo que quiero decir es que tras el túnel está todo desierto, señor Uno tren, aquí en Lebrador Nos acercamos al paso elevado de Asura Escaneen sus sectores Administrativo Obstáculos en la carretera Sé lo que parece Rodear una emboscada es justo lo que los emboscadores esperan que hagamos No vamos a sorprender a lo mismo esperarnos Tenemos que llevar la iniciativa Creo que conseguiré que nos cierren a una emboscada ¿Por qué no nos disparamos nosotros si les ahorramos el trabajo? Francamente, caballeros No estoy escuchando el nivel de agresividad que me buscan Siga buscando Ahogada